Cumbia, 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 cumbia voy a cantar Cumbia, 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 cumbia ven a cantar DJ Sponj Aquí les traigo señores, remedio pa' la tristeza La cumbia de la alegría, es la cumbia de la navar Con la brilla de los mares, con la luna brilla en la arena Conciente el humor de cumbia, es la cumbia de la navar Ay, wey, es el original, DJ Sponj Añeñe, DJ Sponj, el único y original Aunque usted no lo crea Cumbia, cumbia, cumbia voy a cantar Cumbia, 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 cumbia de la navar Ay, wey, es el original, DJ Sponj Bailamos por bambarruedas, moviendo las caderas Los negros también la querrán En la cumbia de la navar Al copas de los tamones, olvidemos nuestras penas Esta cumbia de los pobres, es la cumbia de la navar El original, DJ Sponj Añeñe, DJ Sponj Cumbia, cumbia, cumbia Y que suene la leña de San Luis Potosí Cumbia voy a cantar Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia de la navar Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia